Hola amigos, soy Fray Nelson Medina y este es nuestro programa número 46 en nuestros momentos culturales. Vamos avanzando en nuestra lectura del Quijote de la Mancha que en su continuo ir y venir entre la realidad y la fantasía nos sitúa en un terreno que es a la vez incómodo y cómico. La última vez dejamos al Quijote a punto de enfrentarse con toda su fuerza y con toda su rabia contra un inopinado caminante que acompañaba una caravana. Esto sucede en alguno de los caminos de Castilla y la lucha es a muerte. Yo creo que muchos quedamos un poco preocupados de qué va a suceder en ese combate, pues el capítulo de hoy seguramente nos va a dar algunas respuestas. Estemos entonces preparados para continuar esta lectura. Vamos a irnos al texto. capítulo 9 donde se concluye y da fin a la estupenda batalla que el gallardo viscaíno y el valiente manchego tuvieron. Dejamos en la primera parte de esta historia al valeroso viscaíno y al famoso don Quijote con las espadas altas y desnudas en guisa de descargar dos furibundos pendientes tales que si en lleno se acertaban por lo menos se dividirían y fenderían de arriba abajo y abrirían como una granada. Y en aquel punto tan dudoso paró y quedó destroncada tan sabrosa historia sin que nos diese noticia a su autor dónde se podría hallar lo que de ella faltaba. Causóme esto mucha pesadumbre porque el gusto de haber leído tan poco se volvía en disgusto de pensar el mal camino que se ofrecía para hallar lo mucho que a mi parecer faltaba de tan sabroso cuento. Parecióme cosa imposible y fuera de toda buena costumbre que a tan buen caballero le hubiese faltado algún sabio que tomara a cargo el escribir sus nunca vistas hazañas, cosa que no faltó a ninguno de los caballeros andantes de los que dicen las gentes que van a sus aventuras, porque cada uno de ellos tenía uno o dos sabios como de molde que no solamente escribían sus hechos sino que pintaban sus más mínimos pensamientos y niñerías por más escondidas que fuesen. Y no había de ser tan desdichado, tan buen caballero, que le faltase a él lo que sobró a aplatir y a otros semejantes, y así no podía inclinarme a creer que tan gallarda historia hubiese quedado manca y estropeada y echaba la culpa a la malignidad del tiempo devorador y consumidor de todas las cosas, el cual o la tenía oculta o consumida. Por otra parte, me parecía que, pues entre sus libros se habían hallado tan modernos como Desengaño de Celos y Ninfas y Pastores de Henares, que también su historia debía de ser moderna y que, ya que no estuviese escrita, estaría en la memoria de la gente de su aldea y de las a ella circunvecinas. Esta imaginación me traía confuso y deseoso de saber real y verdaderamente toda la vida y milagros de nuestro famoso español Don Quijote de la Mancha, luz y espejo de la caballería manchega y el primero que en nuestra edad y en estos tan calamitosos tiempos se puso al trabajo y ejercicio de las andantes armas y al desfacer agravios, socorrer viudas, amparar doncellas de aquellas que andaban con sus azotes y palafrenes y con toda su virginidad a cuestas, de monte en monte y de valle en valle, que si no era que algún follón o algún villano de hacha y capellina o algún descomunal gigante las forzaba, doncella hubo en los pasados tiempos que al cabo de ochenta años, que en todos ellos no durmió un día debajo de tejado, se fue tan entera a la sepultura como la madre que la había parido. Digo pues que por estos y otros muchos respetos es digno nuestro gallardo Quijote de continuas y memorables alabanzas y aún a mí no se me deben negar por el trabajo y diligencia que puse en buscar el fin de esta agradable historia, aunque bien sé que si el cielo, el caso y la fortuna, no me ayudaran, el mundo quedara falto y sin el pasatiempo y gusto, que bien casi dos horas podrá tener el que con atención la leyere. Pasó pues el hallarla en esta manera. Estando yo un día en el Alcaná de Toledo, llegó un muchacho a vender unos cartapacios y papeles viejos a un cedero, y como yo soy aficionado a leer, aunque sean los papeles rotos de las calles, llevado de esta mi natural inclinación, tomé un cartapacio de los que el muchacho vendía y dile con caracteres que conocía ser arábigos, y puesto que aunque los conocía no los sabía leer, anduve mirando si parecía por allí algún morisco aljamiado que los leyese, y no fue muy dificultoso hallar intérprete semejante, pues aunque le buscara de otra mejor y más antigua lengua, le hallara. En fin, la suerte me deparó uno, que diciéndole mi deseo y poniéndole el libro en las manos, le abrió por medio, y leyendo un poco en él se comenzó a reír. Preguntéle yo que de qué se reía, y respondióme que de una cosa que tenía aquel libro escrita en el margen por anotación. Díjele que me la dijese, y él, sin dejar la risa, dijo, está, como he dicho, aquí en el margen, escrito esto. Esta Dulcinea del Toboso, tantas veces en esta historia referida, dicen que tuvo la mejor mano para salar puercos que otra mujer de toda la mancha. Cuando yo oí decir Dulcinea del Toboso, quedé atónito y suspenso, porque luego se me representó que aquellos cartapacios contenían la historia de Don Quijote. Con esta imaginación, le di priesa que leyese el principio, y haciéndolo ansí, volviendo de improviso el arábigo en castellano, dijo que decía, Historia de Don Quijote de la Mancha, escrita por Cide Amete Benengeli, historiador arábigo. Mucha discreción fue mi menester para disimular el contento que recibí cuando llegó a mis oídos el título del libro, y salteándoselo, salteándosele al cedero, compré al muchacho todos los papeles y cartapacios por medio real, que si él tuviera discreción y supiera lo que yo los deseaba, bien se pudiera prometer y llevar más de seis reales de la compra. Apartéme luego con el morisco, por el claustro de la iglesia mayor, y roguéle, me volviese aquellos cartapacios, todos los que trataban de Don Quijote en lengua castellana, sin quitarles ni añadirles nada, ofreciéndole la paga que él quisiese. Contentose con dos arrobas de pasas y dos fanegas de trigo, y prometió de traducirlos bien y fielmente y con mucha brevedad. Pero yo, por facilitar más el negocio y por no dejar de la mano tan buen hallazgo, le truje a mi casa, donde en poco más de mes y medio la tradujo toda del mismo modo que aquí se refiere. Estaba en el primero cartapacio, pintada muy al natural la batalla de Don Quijote con el Vizcaíno, puestos en la misma postura que la historia cuenta, levantadas las espadas, el uno cubierto de su rodela, el otro de la almohada y la mula del Vizcaíno, tan al vivo que estaba mostrando ser de alquiler a tiro de ballesta. Tenía a los pies escrito el Vizcaíno un título que decía Don Sancho de Aspetia, que sin duda debía de ser su nombre, y a los pies de Rocinante estaba otro que decía Don Quijote. Estaba Rocinante, maravillosamente pintado, tan largo y tendido, tan atenuado y flaco, con tanto espinazo, tan ético confirmado, que mostraba bien al descubierto con cuánta advertencia y propiedad se le había puesto el nombre de Rocinante. Junto a él estaba Sancho Panza, que tenía del cabestro a su asno, a los pies del cual estaba otro rétulo que decía Sancho Sancas, y debía de ser que tenía, a lo que mostraba la pintura, la barriga grande, el talle corto y las zancas largas, y por esto se le debió de poner nombre de Panza y de Sancas, que con estos dos sobrenombres le llama algunas veces la historia. Otras algunas menudencias había que advertir, pero todas son de poca importancia, y que no hacen al caso a la verdadera relación de la historia, que ninguna es mala como sea verdadera. Si a ésta se le puede poner alguna objeción cerca de su verdad, no podrá ser otra, sino haber sido su autor arábigo, siendo muy propio de los de aquella nación ser mentirosos. Aunque, por ser tan nuestros enemigos, antes se puede entender haber quedado falto en ella que demasiado. Y así me parece a mí, pues cuando pudiera y debiera extender la pluma en las alabanzas de tan buen caballero, parece que de industria las pasa en silencio. Cosa mal hecha y peor pensada, habiendo y debiendo ser los historiadores puntuales, verdaderos y no nada apasionados, y que ni el interés ni el miedo, el rancor ni la afición no les hagan torcer del camino de la verdad, cuya madre es la historia, émula del tiempo, depósito de las acciones, testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo porvenir. En esta, sé que se hallará todo lo que se acertare a desear en la masa pasible, y si algo bueno en ella faltare, para mí tengo que fue por culpa del galgo de su autor, antes que por falta del sujeto. En fin, su segunda parte, siguiendo la traducción, comenzaba de esta manera. Puestas y levantadas en alto las cortadoras espadas de los dos valerosos y enojados combatientes, no parecía sino que estaban amenazando al cielo, a la tierra y al abismo. Tal era el denuedo y continente que tenían. Y el primero que fue a descargar el golpe fue el colérico Vizcaíno, el cual fue dado con tanta fuerza y tanta furia, que a no volversele la espada en el camino, aquel solo golpe fuera bastante para dar fin a su rigurosa contienda y a todas las aventuras de nuestro caballero. Mas la buena suerte, que para mayores cosas le tenía guardado, torció la espada de su contrario, de modo que aunque le acertó en el hombro izquierdo, no le hizo otro daño que desarmarle todo aquel lado, llevándole de camino gran parte de la celada con la mitad de la oreja, que todo ello con espantosa ruina vino al suelo, dejándole muy maltrecho. Hálame Dios, ¿y quién será aquel que buenamente pueda contar ahora la rabia que entró en el corazón de nuestro manchego, viéndose parar de aquella manera? No se diga más, sino que fue de manera que se alzó de nuevo en los estribos y apretando más la espada en las dos manos, con tal furia descargó sobre el Vizcaíno acertándole de lleno sobre la almohada y sobre la cabeza, que sin ser parte tan buena defensa, como si cayera sobre él una montaña, comenzó a echar sangre por las narices y por la boca y por los oídos y a dar muestras de caer de la mula abajo, de donde cayera sin duda, si no se abrazara con el cuello. Pero con todo eso, sacó los pies de los estribos y luego soltó los brazos y la mula, espantada del terrible golpe, dio a correr por el campo y a pocos corcobos dio con su dueño en tierra. Estabaselo con mucho sosiego mirando Don Quijote y como lo vio caer, saltó de su caballo y con mucha ligereza se llegó a él y poniéndole la punta de la espada en los ojos, le dijo que se rindiese, sino que le cortaría la cabeza. Estaba el Vizcaíno tan turbado que no podía responder palabra y él lo pasara mal, según estaba ciego Don Quijote, si las señoras del coche, que hasta entonces con gran desmayo habían mirado la pendencia, no fueran a donde estaba y le pidieran con mucho encarecimiento, les hiciese tan gran merced y favor de perdonar la vida a aquel su escudero. A lo cual Don Quijote respondió con mucho entono y gravedad. Por cierto, hermosas señoras, yo soy muy contento de hacer lo que me pedís, mas ha de ser con una condición y concierto, y es que este caballero me ha de prometer de ir al lugar del toboso y presentarse de mi parte ante la sin par Doña Dulcinea, para que ella haga de él lo que más fuera de su voluntad. Las temerosas y desconsoladas señoras, sin entrar en cuenta de lo que Don Quijote pedía y sin preguntar quién Dulcinea fuese, le prometieron que el escudero haría todo aquello que de su parte le fuese mandado. Pues en fe de esa palabra, yo no le haré más daño, puesto que me lo tenía bien merecido. Capítulo décimo De los graciosos razonamientos que pasaron entre Don Quijote y Sancho Panza su escudero Ya en este tiempo se había levantado Sancho Panza, algo maltratado de los mozos de los frailes, y había estado atento a la batalla de su señor Don Quijote, y rogaba a Dios en su corazón fuese servido de darle victoria, y que en ella ganase alguna ínsula, donde le hiciese gobernador como se lo había prometido. Viendo pues ya acabada la pendencia, y que su amo volvía a subir sobre Rocinante, llegó a tenerle el estribo, y antes que subiese, se hincó de rodillas delante de él, y haciéndole de la mano, se la besó y le dijo Sea vuestra merced servido, señor Don Quijote mío, de darme el gobierno de la ínsula, que en esta rigurosa pendencia se ha ganado. Que por grande que sea, yo me siento con fuerzas de saberla gobernar tal y tan bien como otro que haya gobernado ínsulas en el mundo. A lo cual respondió Don Quijote Advertid, hermano Sancho, que esta aventura y las a estas semejantes, no son aventuras de ínsulas, sino de encrucijadas, en las cuales no se gana otra cosa que sacar rota la cabeza o una oreja menos. Tened paciencia, que aventuras se ofrecerán donde no solamente os pueda hacer gobernador, sino más adelante. Agradecióselo mucho Sancho, y besándole otra vez la mano y la falda de la loriga, le ayudó a subir sobre Rocinante, y él subió sobre su asno, y comenzó a seguir a su señor, que a paso tirado, sin despedirse ni hablar más con las del coche, se entró por un bosque que allí junto estaba. Seguíale Sancho a todo el trote de su jumento, pero caminaba tanto Rocinante, que viéndose quedar atrás, le fue forzoso dar voces a su amo que se aguardase. Y sólo ha sido Don Quijote, teniendo las riendas a Rocinante, hasta que llegase su cansado escudero, el cual en llegando le dijo, «Préceme, señor, que sería acertado irnos a retraer alguna iglesia, que según quedó maltrecho aquel con quien nos combatistes, no será mucho que den noticia del caso a la Santa Hermandad, y nos prendan, y a fe que si lo hacen, que primero que salgamos de la cárcel, que nos ha de sudar el jopo». «Ah, ya», dijo Don Quijote, «¿Y dónde has visto tú o leído jamás que, caballero andante, haya sido puesto ante la justicia, por más homicidios que hubiese cometido?» «Yo no sé nada de homicidios», respondió Sancho, «ni en mi vida le catea ninguno, sólo sé que la Santa Hermandad tiene que ver con los que pelean en el campo, y en esotro no me entremeto». «Pues no tengas pena, amigo», respondió Don Quijote, «que yo te sacaré de las manos de los caldeos, cuanto más de las de la hermandad. Pero dime, por tu vida, ¿has visto más valeroso caballero que yo en todo lo descubierto de la tierra? ¿Has leído en historias otro que tenga ni haya tenido más brío en acometer, más aliento en el perseverar, más destreza en el herir, ni más maña en el derribar?» «La verdad sea», respondió Sancho, «que yo no he leído ninguna historia jamás, porque ni sé leer ni escribir. Mas lo que os haré apostar, es que más atrevido amo que vuestra merced, yo no le he servido en todos los días de mi vida, y quiera Dios que estos atrevimientos no se paguen donde tengo dicho. Lo que le ruego a vuestra merced es que se cure, que le va mucha sangre de esa oreja, que aquí traigo hilas y un poco de ungüento blanco en las alforjas». «Todo eso fuera bien excusado», respondió Don Quijote, «si a mí se me acordara de hacer una redoma del bálsamo de Fiera Brás, que con una sola gota se ahorrarán tiempo y medicinas». «¿Qué redoma y qué bálsamo es ese?», dijo Sancho Panza. «Es un bálsamo», respondió Don Quijote, «de quien tengo la receta en la memoria, con el cual no hay que tener temor a la muerte, ni hay pensar morir de ferida alguna. Y así, cuando yo le haga y te le dé, no tienes más que hacer, sino que cuando vieres que en alguna batalla me han partido por medio el cuerpo, como muchas veces suele acontecer, bonitamente la parte del cuerpo que hubiese caído en el suelo, y con mucha sotileza, antes que la sangre se hiele, la pondrás sobre la otra mitad que quedar en la silla, advirtiendo de encajallo igualmente y al justo. Luego me darás a beber solos dos tragos del bálsamo que he dicho, y verás me quedar más sano que una manzana». «Si eso hay», dijo Panza, «yo renuncio desde aquí al gobierno de la prometida insula, y no quiero otra cosa en pago de mis muchos y buenos servicios, sino que vuestra merced me dé la receta de ese extremado licor, que para mí tengo que valdrá la onza a donde quiera más de a dos reales, y no he de menester yo más para pasar esta vida honrada y descansadamente». «Pero es de saber ahora si tiene mucha costa el acelle». «Con menos de tres reales se pueden hacer tres asumbres», respondió Don Quijote. «Pecador de mí», replicó Sancho, «pues a qué aguarda vuestra merced a acelle y a enseñármele». «Calla, amigo», respondió Don Quijote, «que mayores secretos pienso enseñarte, y mayores mercedes acertes». «Y por ahora, jurémonos que la oreja me duele más de lo que yo quisiera». Sacó Sancho de las alforjas hilas y un cuento, mas cuando Don Quijote llegó a ver rota su celada, pensó perder el juicio, y puesta la mano en la espada y alzando los ojos al cielo, dijo. «Lo hago juramento al Criador de todas las cosas, y a los santos cuatro evangelios, donde más largamente están escritos, de hacer la vida que hizo el grande Marqués de Mantua, cuando juró de vengar la muerte de su sobrino Baldovinos, que fue de no comer pan a manteles, ni con su mujer folgar, y otras cosas que, aunque de ellas no me acuerdo, las doy aquí por expresadas, hasta tomar entera venganza del que tal desaguisado me fiso». Oyendo esto, Sancho le dijo, «Advierta vuestra merced, señor Don Quijote, que si el caballero cumplió lo que se le dejó ordenado, de irse a presentar ante mi señora Dulcinea del Toboso, ya habrá cumplido con lo que debía, y no merece otra pena, si no comete nuevo delito». «Has hablado y apuntado muy bien», respondió Don Quijote, «y así anulo el juramento en cuanto lo que toca tomar del nueva venganza. Pero hágole y confirmole de nuevo de hacer la vida que he dicho, hasta tanto que quite por fuerza otra celada, tal y tan buena como ésta, a algún caballero». «Y no pienses, Sancho, que así a humo de pajas hago esto, que bien tengo a quien imitar en ello, que esto mismo pasó al pie de la letra, sobre el yelmo de mambrino que tan caro le costó a Sacripante». «Que dé al diablo vuestra merced tales juramentos, señor mío», replicó Sancho, «que son muy en daño de la salud y muy en perjuicio de la conciencia». «Si no, dígame ahora, si acaso en muchos días no topamos hombre armado con celada, ¿qué hemos de hacer? Hace de cumplir el juramento, a despecho de tantos inconvenientes e incomodidades, como será el dormir vestido y el no dormir empoblado, y otras mil penitencias que contenía el juramento que aquel loco viejo del marqués de Mantua que vuestra merced quiere revalidar ahora? Mire vuestra merced bien, que por todos estos caminos no andan hombres armados, sino arrieros y carreteros, que no solo no traen celadas, pero quizá no las han oído nombrar en todos los días de su vida». «¿Qué engañaste en eso?», dijo Don Quijote, «porque no habremos estado dos horas por estas encrucijadas, cuando veamos más armados que los que vinieron sobre Albraca a la conquista de Angélica la Bella». «Alto pues sean sí», dijo Sancho, «y a Dios prasga que nos suceda bien, y que se llegue ya el tiempo de ganar esta ínsula que tan cara me cuesta, y muérame yo luego». «Ya te he dicho, Sancho, que no te dé eso cuidado alguno, que cuando faltare ínsula, ahí está el reino de Dinamarca, o el de Sobradiza, que te vendrán como anillo al dedo, y más que por ser en tierra firme, te debes más alegrar. Pero dejemos esto para su tiempo, y mira si traes algo en esas alforjas que comamos, porque vamos luego en busca de algún castillo, donde alojemos esta noche, y hagamos el bálsamo que te he dicho. Porque yo te voto a Dios, que me va doliendo mucho la oreja». «Aquí traigo una cebolla y un poco de queso, y no sé cuántos mendrugos de pan», dijo Sancho. «Pero no son manjares que pertenecen a tan valiente caballero como vuestra merced». «¿Qué mal lo entiendes?», respondió Don Quijote. «Agote saber, Sancho, que es honra de los caballeros andantes no comer en un mes, y ya que coman, sea de aquello que hallaren más a mano. Y esto se te hiciera cierto si hubieras leído tantas historias como yo. Que, aunque han sido muchas, en todas ellas no he hallado hecha relación de que los caballeros andantes comiesen, si no era acaso, y en algunos suntuosos banquetes que les hacían, y los demás días se los pasaban en flores. Y aunque se deja entender que no podían pasar sin comer y sin hacer todos los otros menesteres naturales, porque en efecto eran hombres como nosotros, hace de entender también que andándolo más del tiempo de su vida por las florestas y despoblados, y sin cocinero, que su más ordinaria comida sería de viandas rústicas, tales como las que tú ahora me ofreces. Así que, Sancho, amigo, no te congoje lo que a mí me da gusto, ni quieras tú hacer mundo nuevo, ni sacar la caballería andante de sus quicios». «Perdóneme vuestra merced», dijo Sancho, «que como yo no sé leer ni escribir, como otra vez he dicho, no sé ni he caído en las reglas de la profesión caballeresca. Y de aquí adelante, yo proveeré las alforjas de todo género de fruta seca para vuestra merced, que es caballero, y para mí las proveeré, pues no lo soy, de otras cosas volátiles y de más sustancia». «No digo yo, Sancho», replicó Don Quijote, «que sea forzoso a los caballeros andantes no comer otra cosa sino esas frutas que dices, sino que su más ordinario sustento debía de ser de ellas, y de algunas hierbas que hallaban por los campos que ellos conocían y yo también conozco». «Virtud es», respondió Sancho, «conocer esas hierbas, que según yo me voy imaginando, algún día será menester usar de ese conocimiento». Y sacando en esto lo que dijo que traía, comieron los dos en buena paz y compañía, pero deseosos de buscar dónde alojar aquella noche, acabaron con mucha brevedad su pobre y seca comida. Subieron luego a caballo y diéronse priesa por llegar a Poblado antes que anochece, pero faltóles el sol y la esperanza de alcanzar lo que deseaban, junto a unas chozas de unos cabreros, y así determinaron de pasarla allí. ¿Qué cuánto fue de pesadumbre para Sancho no llegar a Poblado fue de contento para su amo dormirla al cielo descubierto, por parecerle que cada vez que esto le sucedía, era hacer un acto posesivo que facilitaba la prueba de su caballería? Bueno, vamos dejando a nuestro ilustre Hidalgo y caballero Don Quijote, con su amigo y ya discípulo, Don Sancho Panza, durmiendo al descampado. Conviene destacar aquí la maravilla del ingenio de Miguel de Cervantes, porque según se notó al principio del capítulo noveno con el que iniciamos este programa, lo que estaba presentando Miguel de Cervantes era la historia del mismo libro que está escribiendo. Es decir, este es un libro que cuenta su propia historia. Supuestamente el autor no es el mismo Miguel de Cervantes, sino que Miguel de Cervantes sería algo así como el recopilador cronista de una historia que es más antigua. Por eso quienes hacen estudios de cierta profundidad sobre el Quijote hablan de esa especie de niveles de realidad que se encuentran en esta obra. Está la historia del Quijote, está en las crónicas antiguas, está el narrador árabe y luego está propiamente Miguel de Cervantes dándole unidad a ese conjunto. Es parte de la genialidad de este autor. Pero bueno, sigamos avanzando y quisiera yo saber qué pensamientos, qué recuerdos o qué fantasías despiertan estos relatos en quienes los vamos escuchando. Muchas gracias por estar aquí y hasta una próxima ocasión, si Dios lo permite.